¿Qué es la Infancia Creativa y Adolescencia con Propósito de Vida? La ciencia y la tecnología al servicio de la creatividad de nuestros niños y desarrollamos un taller en la vereda El Mortiño. Ayer desarrollamos un taller aquí en el centro urbano y vienen tres talleres más en el área rural. Hoy estamos con los padres de algunos niños que han sido destacados por las instituciones educativas como niños, niñas y adolescentes que durante el año han respondido eficientemente a sus responsabilidades académicas con unos rendimientos altos y con un trabajo permanente respondiendo a las tareas de cada una de las asignaturas con respaldo de sus papás. Estos niños que en pandemia han tenido esa capacidad de resiliencia y se han sobrepuesto a las dificultades de conectividad, a las dificultades con las guías, etc., decidimos hacerles un reconocimiento. Ya habíamos reconocido a los niños y niñas en el Festival del Rodamonte por sus talentos artísticos, Deporte hace lo mismo a nivel de la recreación y el deporte, y nosotros desde lo social queríamos destacar la capacidad de resiliencia de nuestros niños de la mano de sus familias. Y los padres se encuentran en un taller muy interesante en cómo propiciar los talentos de nuestros niños, en cómo hacer desde las familias que nuestros niños vayan acompañados de una manera amorosa y desarrollen esos dones y esos talentos con los que han llegado a este mundo. Acabamos de terminar un taller con 30 madres y padres de todo el territorio de Cogua, en el marco de un programa que busca la construcción de vínculos de cuidado mutuo en la familia y en la comunidad y el desarrollo del proyecto de vida basado en el propósito de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque la alcaldía entiende que es a partir del propósito de vida y de los vínculos de cuidado mutuo en familia y comunidad que podemos tener un desarrollo social sostenible. La participación ha sido muy linda. Terminamos haciendo un semáforo aplicado a las mejores prácticas y las prácticas por corregir para cultivar el propósito de los hijos en función de que se desarrollen amorosamente y se realicen en un escenario de cuidado mutuo. Han estado muy contentas, sacaron unas conclusiones prácticas y estamos muy contentos de poder hacer este trabajo. Me pareció muy importante esta actividad. Aprendimos mucho y llevamos la expectativa de ser mejores padres, de que la comunicación con nuestros hijos sea más asertiva. Estos talleres son muy importantes porque lo enfocan a uno a la crianza de los hijos, a tener una buena crianza con los hijos y fortalecer la educación en el municipio. ¡Gracias!